¿Se puede permitir todo el mundo unas vacaciones de calidad como estas? Pues la triste realidad es que no está al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo, sí que hay opciones para que cada vez más personas puedan disfrutar de unas vacaciones de este nivel. Yo personalmente he elegido un club de vacaciones en el que llevo ya 13 cruceros como este. Te cuento cómo funciona por si te puede servir. Lo primero es que ahorres 100 dólares todos los meses, unos 90 y pocos euros, que se van a convertir en 200 puntos de vacaciones. Tú pondrás 100 dólares, te darán 200 puntos y eso se irá acumulando. De tal forma que tú puedas ir a un buscador en el que hay más de 20.000 cruceros, elegir el que más te guste y suponiendo que el que más te guste tiene un valor total de 2.000 dólares, vas a poder completar la mitad del valor, es decir, 1.000 en puntos previamente ahorrados. Tú habrás ahorrado 5 meses, 100, 100, 100, 100 y 100, 500, pero ya tendrás 1.000 puntos para emplear. Los otros 1.000 restantes que te faltan para llegar a los 2.000, que es el valor más barato de mercado, los pondrás de tu bolsillo en el momento de la reserva. Lo bueno es que si sumas los 500 depositados mes a mes más los 1.000 en el momento de viajar, tu viaje finalmente habrá costado 1.500 dólares, lo que supone un ahorro de 25% sobre el precio más barato de mercado. Este es solo un ejemplo para que veas cómo funciona, pero hay muchos más para que puedas elegir y disfrutar pronto con tu pareja, familia, amigos de vacaciones como estas.